bienvenidos a todos a un nuevo programa de 15 minutos con hoy tengo ni más ni menos que a otro nuevo campeón de la que dije a dani pérez del xboyer team encantado que tal dani bueno encantado un placer estar aquí contigo y a darle caña a esto y que la gente nos vea un poquito y descubra un poco más sobre nosotros perfecto dani pues mira él como siempre les pregunta a todos mis invitados qué tal estás cómo te sientes qué tal qué tal todo en general la verdad que muy ilusionado después de haber ganado la league y todo ha dado un cambio a la vida 360 y nada ilusionado con con empezar esta copa y con muchas ganas a ver si podemos darle la vuelta está un poquito un poquito bueno habéis enfrentado contra ultimate monstros que son es un gran equipo era normal una derrota se podía permitir pues sí 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 totalmente para la gente que no te conozca todavía cuéntanos un poco quién es dani pérez dentro y fuera de aquí bueno soy soy un chico humilde tengo vengo de un barrio que se llama besos y la verdad que siempre desde pequeño me crié en un equipo que se llamaba trajana que era un equipo de barrio humilde y poco a poco pues me fui encontrando nosotros en otros equipos como san andreo y cosas así subiendo poco a poco categorías pero la verdad que siempre he jugado en equipos humilde y nada nada del otro mundo y nada trabajo trabajo como electricista el electricista y también me saqué bachiller bachiller pero como no vi progreso a una carrera que yo quisiera y tal pues me metí a eso que mi padre trabaja de eso ya seguir la carrera familia bueno hablando un poco de luz tu comienzo de la kit league fue con el rayo el rayo de barcelona qué tal fue ese comienzo la kit league te gustó que te trasteas el equipo de expulsito como cuéntanos un poco la verdad que para mí entrar ya fue un poco locura fue una felicidad máxima entrar en este proyecto que tampoco sabíamos muy bien cómo se iba a dar y tal pero la verdad que fue fue una locura y fue una gran felicidad y nada a mí me encantó que fuera Spur porque sabía que había visto vídeos suyos la verdad que no seguía mucho el vídeo de las cosas de twitch y tal y eso pero después sí que sabía y me encantó la idea de estar en su equipo porque es una persona muy cercana una persona que estuvo cerca de nosotros en todo momento y tal y nos apoyó con todo lo que tenía y la verdad que nada muy feliz por ser trasteado por rayo sí la verdad que es un gran equipo allí y una gran persona expulsitos en después de ese primer split en el mercado este mercado que se mueven absolutamente todos los jugadores te cambian al al que en ese momento era nombrado el rayo p cómo te sentiste tú cambiar de rayo aquí cuyo team pensabas que era el rayo b o el futuro te ha demostrado que a lo mejor es el equipo y el b y no el rayo b no la verdad que el cambio fue un poco un poco de loco por así decirlo te voy a explicar un poco mi experiencia dentro de ese cambio porque a mí me llama el míster víctor de equipo y ayer y claro yo estaba jugando de carrilero no sé si lo si lo sabía si estaba jugando de carrilero en el rayo estaba jugando por bandas y cuando me llama buyer digo hostia pero si en banda está ruye carbo y bebé si no voy a jugar ni los entrenos sabes le digo al míster que porque porque era su decisión de quererme de quererme fichar y tal y me dijo que era para probarme de central y tal que sí que alguna vez en fútbol 11 he jugado de central pero no en mi posición mi posición principal por así decirlo le dije bueno pues puede estar bien vamos a la aventura y nada la verdad que empecé con ganas y tal y creo que se ha demostrado que al final el b va a acabar siendo el rayo vaya malo no hombre pero sigo me saliendo campeones normal que digas eso pero contento con los dos equipos no sí hombre claro un equipo es el que te ha dado la oportunidad por decirlo así de entrar y el otro el que te ha hecho campeonar sí 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 totalmente bueno hablando de ese de campeonar enhorabuena lo primero por ser campeones de la king league ¿cómo cómo te sentiste ese día desde el comienzo cuando te despiertas en el hotel y dices en un rato voy a estar jugando en el cívita metropolitano hasta bueno te iba a decir esa noche hasta tres días después cuando te acuestas supongo estuvisteis de empalme tres o cuatro días seguidos de fiesta no la verdad que ya sólo sabes que vas a jugar en el metropolitano con miles y miles de personas que no estamos acostumbrados nosotros a que ser en esos escenarios y tal la verdad que se vive o sea al principio no te lo crees es como que no vas consciente de lo que vas a hacer vas con muchos nervios con mucha excitación de poder de poder estar en ese escenario y tal pero cuando ya sales allí ves a la gente ves todo el mundo corear tu nombre pidiéndote fotos la verdad que es una locura es es algo que no se puede describir simplemente habría que vivirlo porque es pelos de punta podía describirlo con pelos de punta y una vez ya nos damos como campeones yo es que la verdad que no me lo podía creer fui a la grada con mi novia y con mi hermano mi familia que estaba por allí y tal y fue una locura lo que lo que más me sorprendió lo que más me gustó en ese momento fue ver a mi hermano llorando de felicidad y tal que ahí casi casi me rompo yo y todo y diciéndome que estaba muy orgullosa de mí y tal que para mí es lo más importante al final y eso fue fue una locura que no se puede describir con con palabras de verdad fue una auténtica locura en tan poco tiempo como decías antes no sabíais ni cómo iba a ser esto de la kill league si iba a triunfar o no y en seis meses estar ya no sólo ganando sino simplemente jugando en el cilita metropolitano es una locura la verdad nada es una auténtica locura es es demasiado demasiado sí sí hombre bueno en esa final tuviste esa pequeña lesión hizo que disputara algunos más minutos Miki que tú tal ¿cómo te sentiste durante la final de no poder estar dando el 100% por tu equipo? bueno yo ya venía de arrastrando esa lesión desde desde el partido antes de cuartos ya antes no pude disputarlo cuartos tuve que esforzar y jugué en mal estado la verdad y cuando me presento en la final que no puedo jugarla la verdad que no pienso en hostia no voy a poder jugarla vaya mierda no pienso en eso simplemente pienso en que tengo que animar a mi equipo tenemos que sacarlo porque yo sabía que no íbamos a ganar no sé cómo dentro de mí había un un palpito positivo de que íbamos a sacarlo y que íbamos a ganar y nada yo me dedico a apoyar al equipo durante todo el partido hasta ahí encima de de los compañeros y a dar al máximo de lo que yo podía dar en ese momento la verdad perfecto hombre bueno lo que nos contabas esto de los cuartos, las semis y la final principalmente ibas arrastrando esa lesión justamente al día después de esas finales se decidía la continuidad de todos los jugadores del equipo los que continuaban y los que no dudaste tú sobre tu continuidad pensabas que le podían dar la oportunidad a algún otro compañero antes que tú o tenías confianza y el míster habías hablado con el míster que ibas a continuar en el en el en el bueno yo la verdad que ese palpito de que de que puedes quedarte fuera siempre está no tampoco he sido he sido importante en los buyes me he sentido importante pero sí que es eso lo que lo de la última lesión y tal digo hostia bueno a lo mejor aunque lo haya dado todo lo haya hecho lo mejor posible y haya sido importante a lo mejor yo que sé eso me hace que que otro pueda entrar por mí sí sí que tuve esas dudas la verdad pero bueno al final cuando me lo comunicaron que me iba a quedar y tal pues máxima felicidad otra vez súper contento y ya seguir disfrutando justamente el quinto repescado repescan a cuatro el quinto que repescan es un compañero tuyo allí en la zaga Rogeri que tal que tal es Rogeri que tal tu nuevo compañero ahí atrás la verdad que como persona es una máquina desde el primer día ha estado súper entrenado un chaval con una mentalidad muy positiva y después dentro del campo creo que que lo ha demostrado los dos splits que hemos jugado y bueno el partido pasado que es una auténtica máquina y la verdad que caer en la zaga nos va a venir nos va a venir súper bien si es una auténtica máquina ¿Te gustaría en un futuro en el caso esperemos que no obviamente que hubiera algún cambio por lesión lo que sea algún jugador de tu equipo volverte a jugar a juntar con Miki y estar esos tres allí en la defensa y rotando los tres? Es que yo la verdad es que de los o sea va a sonar el feo pero de los que más echo de menos en el vestuario y tal es a Miki la verdad que ojalá no se vea el caso pero ojalá pudiera volver a jugar con Miki otra vez allí en la zaga y que lo tuviera en el equipo porque la verdad que es con el que mejor me llevaba y en auténtico máquina de cara a esta copa y al siguiente sprint en general ¿cuál es el equipo al que le tienes más ganas de vencer por un pasado que tengas contra ellos o porque le tengas ganas por algo? hostia a ver no hay ninguno así que le tenga muchas ganas de ganar ni nada pero hostia ojalá nos toque últimos Móstoles para adelante y no lo llevemos ya porque creo que no hay manera de ganarles tío creo que no le he ganado Móstoles en todo lo que llevo ojalá ojalá lo va a favor ya pues eso sería ya en una hipotética semifinal supongo o final después de ya de la fase de grupos ¿no? porque no volvéis a enfrentar con ellos y tal sí, sí no totalmente porque como ya nos hemos enfrentado sería en una semifinal yo creo ojalá en una hipotética situación en la que ahora al iniciar la la América o bueno el otro día nos comentó algún otro compañero Italia ya estaba firmado o algún otro país imagen ¿te pones en la situación de que lleven a los campeones en este caso al barrio o al XBJ que es el reciente campeón a jugar en México o en Italia ¿cómo te sientes de poder viajar allí para jugar tu fútbol? pues sería seguir cumpliendo sueños ¿no? salir del país para representar mi país y tal aunque sea no con la selección absoluta sino con con lo que es la selección de los equipos campeones de la King League y sería una locura sería otro sueño que cumplir y nada con muchas ganas ojalá ojalá se diera el escenario ese pues a ver si hay suerte y bueno una pregunta que les he preguntado a todos los campeones que han pasado todos los campeones del XBJ que han pasado por el canal a Cap y a Miki ¿nos quieres contar alguna barrabasada de las vuestras que pasasen tras esa final esas dos noces que pasasteis en Madrid? por ahora tenemos en la lista ya de que sabemos que a uno tuvo que subir por una escalera a la habitación y que como dice Miki todos marcasteis gol ¿nos quieres contar alguna otra cosa? No, bueno yo os contaré que algunos tuvo que volver en patinete por la M30 una auténtica locura un patinete de esas que se alquilan por la M30 tú solo imagínate Joder vinisteis de Barcelona y dejasteis huella a Madrid ¿eh? Ya te digo Voy a tener que entrevistar solo a las del XBJ para enterarnos de más cosas porque vamos cada uno sorprende más que la anterior Es una locura Pues nada Dani no te quito más tiempo que te veo ya con el chándar ahí para ir a entrenar ahora muchas gracias por tu tiempo mucha suerte en la Kiss Cup y en el tercer split y como les digo a todos los que pasáis por el canal me gustaría que nominaseis algún compañero que tú quieras de la Kiss League para que venga a mi programa para poder entrevistarle Que venga Fabio Fabio Ruggeri Pues fue el mismo el mismo también lo nominó Ruggeri o sea Ruggeri Miki perdón entonces está claro que tenéis ganas de que pase por el canal Pues nada lo mismo que le digo a todos si quieres aprovechar unos segundos para saludar a tus fans de la Kiss League de cuando estabas en el rayo aunque después del palo que les has dado no sé si te enteras muchos fans ahora No ha sido para eso Nada pues sí aprovecho para saludar a toda la afición todos los que nos estéis viendo y todo Nada un abrazo para todos que gracias por apoyarnos tanto en Rayo como en XPUYA y que vamos a seguir dando guerra ¿vale? Perfecto Un abrazo Pues muchísimas gracias por todo Dani y a vosotros nos vemos en el próximo capítulo de 15 minutos con si os gusta acordaos de suscribiros y darle like Un abrazo gente Gracias Craig Gracias Craig ¡Suscríbete al canal!